Bueno, perdón por la interrupción, pero igual esa es ropa de liquidación, lo que nosotros le venimos a mostrar ahora es lo último, es lo nuevo, es lo top que están desfilando en París y Nueva York. Y ahora miren, les quiero una sorpresa. Son conjuntos de la colección Colucci Tranquila, chicas que todavía no están a la venta en la Argentina. Lo bueno de esto es que no es un sorteo, ¡hay para todas!